El gobierno de México autorizará por razones humanitarias y de manera temporal el ingreso de inmigrantes provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país, hayan sido entrevistados por las autoridades de control migratorio y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio estadounidense, esto lo señaló la Cancillería estadounidense en un comunicado. La medida fue tomada tras la decisión del gobierno estadounidense de implementar su ley de inmigración y nacionalidad. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, señalaron que las acciones que se tomen los gobiernos de México y de Estados Unidos no constituyen un esquema de tercer país seguro, en el que se obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México. El gobierno de México aclaró que sus medidas son en beneficio de las personas migrantes, en particular de los menores de edad que viajen solos o acompañados, así como proteger el derecho de quienes deseen iniciar y seguir un procedimiento de asilo en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas permitirán que las personas extranjeras que hayan recibido un citatorio soliciten su internación al territorio nacional, al territorio mexicano, por razones humanitarias en los lugares destinados al tránsito internacional de personas y permanezcan en el territorio nacional. La condición migratoria que otorga es la estancia por razones humanitarias y con este estatus los migrantes podrán realizar entradas y salidas múltiples del territorio mexicano.